Una nueva edición del Japan Weekend llega a Madrid. Como cada año, el evento más esperado por los amantes de la cultura japonesa se celebrará en IFEMA. Miles de personas acuden con sus disfraces a disfrutar de las instalaciones y de las actividades programadas para los amantes del manga y el anime. En esta ocasión, el Japan Weekend contará con una gran variedad de talleres para todos los asistentes, origami, idioma japonés, juegos de mesa tradicionales, torneos de videojuegos y karaoke. Además, los visitantes podrán iniciarse en diversas artes, practicar lucha de sables láser o, para quienes busquen algo más relajado, inscribirse en talleres de caligrafía japonesa. Gracias por ver el video.